No puede besar a la novia. 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 Mientes y no dices nada y tú no lo puedes saber Mientes y no dices nada y no lo puedes entender Mientes y no dices nada y tú no lo puedes saber Mientes y no dices nada y no lo puedes entender Y estás tú que ya no puedes ver Que de tu cuerpo solo queda el nombre de él Y estás tú, que ya no eres calor Para quemarme las mentiras de tu amor ¿Quién eres tú? Bien, mamita, ¿y usted cómo está? Bien, bien, sí, mi amor, ahí trabajando Ay, mami, ¿cómo le he ido en el trabajo? Ay, ¿sabe qué bien? Miren, no he tenido ningún problema, mi amor ¿Y su merced qué? Ya está manejando unos aparatos grandototes Sí, sí, mamita, claro Ya hice mi primer vuelo Obviamente con instructor No, mami, no se imagina lo emocionante que es Ay, mi amor, tenga mucho cuidado, ¿oyó? Mamita, tranquila, no se preocupe Que acá todo es muy seguro Mamita, usted no sabe la falta que me hace Ay, mami, usted también a mí Los extraño mucho a todos ¿Y qué? ¿Ya tiene muchos amigos? ¿Muchos conocidos? Sí, mamita, mucho Ajá ¿Y qué? ¿Cuándo nos va a venir a visitar? Ay, mamita, pues cuando me den vacaciones Mire que ya estoy trabajando Y voy a ahorrar plata para irle a ver ¿Ah, sí? ¿Y qué está haciendo? Pues, mami, estoy cuidando niños y trabajo por horas en una cafetería Ay, mi amor Qué pesar consumirse por allá matándose No, mamita, no se preocupe Y mami, ya tengo que colgar porque se me va a acabar la tarjeta Ah, bueno, mire, que muchos saludos aquí de Diana y... Sí, que es lo mismo, que es lo mismo mío Y de José, mamita ¿Qué besitos? Qué besitos Bueno, mamita, dígales que igualmente Los quiero mucho Mamita, se me acabó la tarjeta Un besito Mamá Ay, no me la pago ¿Pero no es que se me acabó la tarjeta? Oye, mira Mira, tan lindo A ver Esta es... ¿De quién? De tu mamá Mira Y esta fruta debe ser de... Sí, de Jimena Qué lindos, ¿no? De verdad que sí Sí Bonito detalle Bueno Juan ¿Sí? Gracias ¿Por qué? Por todo Te quiero Y yo a ti Y bueno, señora, a descansar Y me va diciendo dónde pongo todo ese montón de cosas para el bebé, por favor Señor Ay, pero amor Déjalo ahí, nada más No te preocupes Si todavía el bebé no tiene cuarto Muchas gracias Hay que esperar a hacerle su cuartito, ponerlo todo bonito y ahí lo arreglamos Sí Y por cierto, hay que ir pensando en la casa, ¿no? Ajá Sí, yo la quiero escoger, ¿puedo? Claro que sí, no Ya Bueno Juan ¿Vale? Dora Dora No es necesario que te sigas preocupando de esa manera A ver, mira Te voy a proponer algo, sí Yo estoy necesitando un asistente personal Es decir, como Como una secretaria Para que me ayude A ordenar y dejar todo arreglado Todos mis asuntos Entonces ¿Tú quisieras trabajar conmigo? Mira Yo te voy a enseñar Que así vamos a tener más tiempo de estarnos dos juntos Y tú vas a estar más tranquila ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí Cosas Que pasan Somos dos ¿Qué me dices? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella? ¿Dónde está? No, ya Ya, ya Ya, voy a ir allá Ya Mi niña linda Aquí estoy Papá Me dijiste papá Ay Quiere decir que Que me perdonaste ¿Sí? Mil veces te perdono Mil veces papá No me dije sola No Nunca vas a estar sola Nunca Bueno, ¿en qué? ¿Muy preparado para el lanzamiento de la revista, Juan? Pues sí, mamá Voy a temer de comer aquí Y me voy a ultimar detalles Así que, segundo, apudrece con la comida, por favor No me tome más que se va a ver como su abuela ¿Y cuánta gente hay? Esperemos que vaya mucha gente porque todo el gypset nacional está invitado Disculpenme la interrupción Don Juan, ¿usted me podría avisar cuando se vaya a ir para irme con usted? Tengo que ponerme al frente del banquete ¿Cuál banquete, segundo? Puros pasabocas Entre meses, buena mujer Que preparados por mí son todo un banquete Bueno, segundo, no le quitamos más tiempo, segundo Salud, más te vale que sea un éxito lo de la tala ecléctica Porque lo que pidió Patricia para la decoración vale una fortuna Claro, como la plata no es de ella Salud Tranquilo, familia, que todo va a ser un éxito, ya verán Y yo vi el primer número, está espectacular Digo espectacular, está espectacular Sí o no? Sí o no Los colores, dice Me vas a poner Ay, bien, tía Claro, claro ¿Y qué? ¿Estamos invitadas al lanzamiento? Pero por supuesto Ay, usted, esta noche Usted es mi invitada de honor ¿Qué le parece? ¿Le quedó grande poner la guirnalda, señor? ¿Pide una escalera? No, 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 mucho inútil Ay, no, 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 mire Esto no está terminado Se nos está haciendo tarde, por Dios A ver, Matildita Tranquilícese, señora Son las 12 del día La niña llega a las 4 de la tarde Sí, pero mire Las papas están sin cocinar El aguacate está sin espichar Eso sí es grave A ver, doña Matilde Se me va calmando Que aquí está Dianita para colaborarle Andrés Tamari en la cocina Sí, pero no Que me falta ir donde la moviste a recoger el abrigo No, por eso sí no se preocupe Ahí está el móvil de Amore Security Y cuente con él para la gestión que necesite Oye, hace falta hoyas Pero ¿cómo que oye, mamita? Ya debajo tiene que... No se preocupe por eso, doña Matilde Que yo ya mismo le traigo una de la casa Una grande Las trae lavaditas, ¿no, colega? Oiga, don Rafael ¿Se ha dado cuenta de esta fiesta? ¿Cómo prometen? ¿Usted nos va a hacer trabajar al fin o no? No es que ellos nos hagan a trabajar, señor Lo que pasa es que hoy es el lanzamiento De la nueva revista del doctor Juan Entonces, itinerario Todo el personal se dirigirá al aeropuerto Recibiremos a Dora Lara Departiremos con ella Y luego cada uno irá a cumplir con sus labores En sus puestos de trabajo Oye, Matilde, ¿dónde le pongo esta guirnalda? ¿Dónde la pone? Ah, bueno, me ayuda a pelar ¿Tú qué quieres, niño o niña? Pues yo preferiría un varoncito Para que se parezca a mí, ¿no? Pues yo también preferiría un varoncito Pero que no se pareciera a usted ¡Oh! Me gusta, mamá Bueno, ¿y la mamá qué opina? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres un niño o una niña? Juan, ya, ya, llámame Llámame a la clínica ¿Qué tal? Tranquila, tranquila, respira Respira despacio Deja de ayuda Respira Salve Sen Sil 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 Música Para los nervios Ay, tranquila, calma, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Nada, me siguen en la sala de partos Yo quiero entrar No, mi amor, tú no vas a entrar Juan, Ana María quiere hablar contigo ¿Qué pasó? No, 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 hay de qué afanarse Simplemente quiere que tú la acompañes en la sala de partos ¡Buenísimo! Kiki, lo que pasa es que tú sabes que yo soy muy nervioso para esas cosas Pues te tomas una cosa de estas y vas a cumplir con tu edad Calma, que eso es, eso no es difícil Alejo, yo no puedo ver sangre, tú sabes Cálmate, eso es sangre de tu sangre Eso, venga Eso es, no es tan difícil como parece Es muy sencillo No, no es tan difícil para los señores Porque para uno sí es espantoso Respiración profunda y lenta Y que le pongan un gorrito verde Papi Señora ¿Cierto que te estabas con mi mamá cuando yo nací? Claro Que sí No, 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 doña Matilde Me hace el favor y se me calma que le va a dar un sopulso Doña Matilde, mire que don Rafael le ofreció a llevarla ¿Por qué no va con él? Recoge su abrigo, se pone bien bonita ¿Será que hago eso? Espera, espera Don Rafael Don Rafael Don Rafael Sí Ay, venga Usted que tan querido ofreció su carro Porque no lleva a la señora Matilde a recoger el abrigo Es que ella está tan nerviosa Claro que sí, señora Gracias, Rafael Mamita, pero le pone que haga Sí, señora Tranquilo Ay, no, don Rafael Permiso, señor Permiso, que nadie lo ha envisado Ay, aquí hubo, casi no llego ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada No, yo vine apenas, me enteré Patricia ¿Qué? ¿Usted no debería estar alistando todo lo del cóctel de esta noche? Ay, Doña, eso está listo Además, con estas circunstancias, qué pena, pero yo cancelaría No No, señora De ninguna manera Y no hay tiempo para avisarle a los invitados a esto Pero es que el lanzamiento de la revista de Juan sin Juan, yo no lo haría Perdóname, no se puede hacer nada ya, entonces no irá Juan, vamos nosotros Bueno, entonces preocupémonos por lo importante, ¿cómo está, Ana? Pues, parece que bien Ay, mi amor Oye, ¿y tú por qué sabías que estábamos acá? Porque llamé a un día lejos y Consu me dijo Consu Pati, yo creo que tú deberías seguir al frente de las diligencias del lanzamiento Ya, tú no estás manejando eso ¿Qué pasó? Juan ¿Qué pasó? Juan, Mancho Juan Huevetas, ¿qué le pasó? Se desmayó Ay, se desmayó así con esa frescura De la emoción Ay, se desmayó así con esa frescura Ay, se desmayó así con esa frescura ¿Y los otros, Rafael? Los otros, hagan lo que quieran o lo que puedan porque yo no voy a oler por usted Mi hija, apagó la estufa, ¿cierto? Sí, sí, señor Vamos, por favor Sí, sí, sí Primero los que vamos en el móvil, señor Salgan, salgan Adelante, los mayores primero, don Antonio Pero ya te sientes mejor Sí, sí, estoy bien, de verdad ¿Y qué fue lo que le pasó a Huevetas? Pues no sé Ana María Ana María comenzó a dar a luz y... Ana María empezó a dar a luz Ya no me acuerdo de nada más Empezó a dar a luz y a mí se me fue Bueno, pero... Pero todo iba bien Sí, sí, supongo que sí ¿Y es un niño o una niña? Ay, no, no lo sé, cariño, no sé Pero todo va a estar bien Mira, ¿y tú qué haces aquí? Es una excelente pregunta Ya, ella tiene todo listo y organizado, tranquilo Alejo, yo no creo que vaya a poder ir al lanzamiento de la revista Ah, no, pero no te preocupes, nosotros organizamos todo Tío, tío, mira, qué casualidad El día que nace tu bebé es el lanzamiento de la revista Para mí que es buena suerte, ¿o no? ¿Cierto? Uy, y el médico Papá, ¿es en serio? ¿Es en serio? Mi amor, yo sé que es en serio Nació el bebé ¿Qué hubo? Venga Bueno, 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 por favor, que estés conmigo Perdón Tanto ella como la niña están en perfectas condiciones ¿Ella? Sí ¿Una niña? ¿Y será que puedo ver? Pero más tarde, porque Ana María en este momento está en recuperación Más o menos en una media hora estará en su habitación Entonces todos podrán saludarla Eso sí Pero, pero salió todo bien, ¿verdad? Sin inconveniente, excepto por tu desmayo, ¿no? Felicidades, señor papá No, qué delicia Otra chica Los dejo Chao, Doc Muchas gracias Bueno, lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es una niña Vas a ver, vas a ver Para lo muestra Que es un regalo de Dios, madre Bueno, que sea un motivo ¿Por qué no le quitas eso, mamá? Que es que va a llegar borracha al lanzamiento de una revista No, ya lejos Si no te hace caso a ti, mucho menos a mí ¿Cómo se va a llamar? ¿Patricia? Antonia No, no, mamá Ya yo he hablado de eso con Ana María Y bueno, queremos hacerle un homenaje a una persona que hemos querido mucho en esta familia Y de hecho seguimos queriendo La niña se va a llamar Juliana Como tu mamá Gracias, gracias Eso con seguridad es la chumacera del bofe No, don Rafael, esos son los platinos Esto es mucho bruto, este carro no tiene platinos, Julio Ah, entonces se los tumbaron Eso es una máquina japonesa, eso tiene sentido electrónico ¿Entonces se le acabaron las pilas o qué, don Rafael? Pero mire, yo me muero de la pena con ustedes Pero yo me voy a ir a un taxi con la luna No, 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 ya estamos de un cachito ¡Súbase! 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 Lo que me parece es que usted ya tiene que cambiar este carro Bastante producido lo ha sacado, mire! No, claro, claro, claro Ustedes son los que le dan pata Acaban el carro Porque como es el móvil de More Security Lo que no nos cuesta volvamos a los fiestas No, don Rafael, qué pena No se vaya a poner bravo por lo que le voy a decir Pero usted es muy conchudo con este pobre pichirilo Le cambia el aceite cada año ¡Equivocación! Este carro recibe mantenimiento según el reglamento A ver, a ver, es que el problema de este carro es otro No tiene gasolina, vea Yo sabía Yo sabía que la máquina estaba en perfectas condiciones Es que estamos ante un acto de sabotaje ¿Quién fue el último que condujo el móvil en la noche de anual? Pues, ¿quién pudo ser? ¡Usted! Eh, su alterno Venga, ahorita Venga Corra, chinito, ahí está la bomba y tráigase Pero usted sabe que es lejos, pero se me faltaste No, ahí hay largo, ahí le alcanza Corra, corre, ¿qué nos vamos a ir? Corra, evolucionemos ¡Evolucionemos! Hola ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la bebé? Bien, 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 está muy bien Está en la sala de neonatos Y ahora mismo te la van a traer ¿Seguro, Juan, que está bien? Sí, 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 seguro, seguro Ana María, esa bebé es hermosísima Es bellísima Y se parece a ti, ¿sabes? Juan, fue horrible, Juan Horrible Yo sé, yo sé, Ana María, yo sé Pero... Pero ¿sabes qué? Ya pasó lo peor, ¿sí? Y usted es una mujer muy fuerte Y el médico me dijo Que se portó como una valiente ¿Y tu familia qué dice? Mi familia, pues Están allá afuera peleándose por entrar Ya quiero tener a mi bebé conmigo Sí, 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 ya viene, ya viene, ya viene ¿Sabes, Ana María? Le dije que se iba a llamar Juliana Y... Y se emocionaron mucho Sí, ¿y tu mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá es la más feliz de todos Porque lleva como no sé cuántas horas celebrando Tú sabes Así que tiene unos trayectos encima Y si viene por aquí no le hagas mucho caso, ¿sí? Juan, ¿tú estás feliz? ¿Yo? Claro que estoy muy feliz, mi amor Yo también estoy feliz Sí Ay, pero ¿por qué tanto misterio? Ay, no ve que Dorita quería darle la sorpresa a doña Matilde Ay, Dura, me va a matar cuando vea a toda esta gente ¿No ve que me dijo que no dijera nada? Ay, yo la hubiera matado si no hubiera contado nada ¿Qué tal que nos traiga una sorpresa? Ay, Mari, no sea tan interesada ¿Qué sorpresa nos puede traer? No sé ¿Qué tal que haya conocido a un gaucho argentino Y esa sea la sorpresita? Ay, Maris, tú no piensas sino en eso, ¿no? Me muero de la pena Pero Dura me cuenta todo Doña Matilde, qué pena con usted Pero usted no sabía que Dorita venía Entonces aquí esto me huele a gato encerrado Cosas que pasan ¡Suélteme freno, Rafael! ¡Suélteme freno! ¡Vamos, vamos! ¡Dámonos ahí, dámelo ahí! Oiga, pero esto sí es el colmo, ¿no? ¿Para cuánto cree que le tienen que alcanzar el galón de gasolina? 50, 60 kilómetros por galón hace esta máquina Es que es japonés, es carro muy bueno ¿Cómo no, don Rafael? Mire, de la casa acá no hay ni 10 kilómetros tampoco ¿Yo qué? ¡Bájese mi de ahí, hola! ¿No es que me daña el capón? Es que es lo que yo estoy diciendo El acto de sabotaje incluyó la perforación del tanque de gasolina De otra manera no se explica esta situación Claro que sí hay otra explicación La otra explicación es que usted es un viejo tacaño Que cree que las cosas tienen que durar Le maten lo que tienen que durar ¡Ojo, colega! ¡Ojo! Porque usted me está faltando al respeto Y eso constituye acto de insubordinación Usted le falta el respeto a un superior Y usted puede hacerse acreedor a una corte marcial Papi, ¿tú quieres tener más hijos? Eh, no sé, ¿por qué? ¿Para saber? Bueno, pero, a ver Alejandro, nosotros queríamos saber si te gustaría ser el padrino de Juliana Sí No me gustaría, me encantaría Gracias ¿Y yo puedo ser la madrina? Sí Mi amor, dejemos que el resto de la familia conozca a la bebé ¿Te va a decir? Ah, Juliana Juliana se llama como mi mamá Ay, bueno, gracias Si no me explica, entonces yo no quiero Bueno, bueno, vamos a Juliana Como mi mamá Que empieza a llorar Y la pobre mamá está cansada Chao Gracias Chao Gracias Suerte Nos vemos Y bebé, chico Estamos en contacto Camine Camine, chiquita Chiquita, chiquita, venga Me imagino que todo esto debe ser muy duro para mi hermano, ¿no? Ay, sí Pobrecito Pero qué fuerza y qué carácter hay que tiene ese hombre, ¿no? Sí Sí, pero Pero que eso le da también Sí, a mí me da mucha pena Hágame un favor, subalterno Tenga Ahí está la plata Me deja tanqueado full el móvil A ver, Rafael Usted nos vio cara de aquí a nosotros ¿Ah? Los subalternos Es decir, yo al sargento doy las órdenes Ustedes los subalternos obedecen ¿Por qué? Ay, muy bien Entonces el sargento se queda aquí solo Porque nosotros nos vamos a ir a recibir a Dora Bueno ¡Ojo! Ojo con lo que están haciendo que constituya acto de indisciplina Y no lo voy a permitir ¿Me están escuchando, no? Sí, señor, ya lo escuché Ahora yo me voy a recibir a Dora Caminen Subalterno es hecho Yo no respeto Muy bien, muy bien Me gusta la actitud del subalterno Eso es Es que son unos ediciosos Terroristas montoneros Les vamos a aplicar el estatuto antiterrorista Voy a hablar con el mismísimo Álvaro Porque les vamos a aplicar todo el rigor de la fuerza No, Rafael Ya veo que es que ahorita ya llegó Porque es que esto A ver, Julio Julio ¿Para dónde va? Julio ¿En serio? No, me quedo aquí Porque es que no me quedo aquí No, ya no me quedo ¿Y eso? Rafael, ¿dónde está? Ay, ni le cuento a doña Matilde Si no se pone a llorar usted No, yo me imagino No, señor Rafael Yo lo quiero mucho Pero sí que es abusivo Gracias Y al lambón Mire, ¿a qué hora llega el pueblo Dorita? A las cuatro en pulso ¡Ay! ¿Alcanzamos a llevarla al cóctel de la oficina? ¡Ay, sí! No, sobre mi cadáver, mi hijita Ay, doña Matilde ¿Usted se imagina la cara de don Juan Viendo a Dorita así, toda bella? No, no, no me la quiero imaginar Y a ese señor No se lo nombran a Dorita No, pues ni falta que hagas ¿Alguna cosa? De ese hombre ¿Qué va a hacer con las flores? ¡Ay! ¡Las flores! ¡Mijo! No, no, él tiene mal gusto Tráiganme unas flores Sí, no, tú No, no vayas a traer vida No, no No Si de algo me precio Es que me pasé varias noches en vela Para hacerte este par de cretinos Hombres sensibles Sin éxito, ¿no? No, 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 creas Ahora con tu comportamiento en esta oportunidad Pienso que no estás perdido del todo No, no estoy perdido, Antonia Juan ha comenzado a ser el hombre que realmente es Mmm, qué maravilla Segundo ¿Qué le parece a mi nieta? Tan bella como usted, madame Oiga, ¿usted es imbécil? No, madame Soy un caballero Y los caballeros sabemos mentir Porque no tenemos memoria ¿Será que era? Cuando yo se quita con mi amiga Y no me traía que quería Que su sanduchito Ay, ¿qué le pasó? ¿Eso? ¡Julio! Aquí llegaron los girasoles ¿Girasoles? ¡No! Mano ¡Lo quiero, papá! ¿Te quiero? ¿Qué pasó? No, no, un pequeño inconveniente Un acto de sabotaje ¿La niña? ¿Llegó la niña? No, no ha llegado ¿Qué pasó? Ya está aterrizando el avión de ahorita ¿De verdad? Ay, Rafael Rafael, llegó la niña Ah, sí, sí También íbamos a la salida de vuelos No, no, no ¿Cómo se le ocurre? Yo soy amigo de la gente de seguridad Del aeropuerto Como de todos los lugares Y entonces voy a conseguir Que nos dejen entrar A la zona de desembarque ¿En serio? Bueno, para que Dorita Esté con la mamita Y la podamos recibir Recibir los paquetitos Y todo Entonces, espéreme Yo voy a hablar con el carnet Ay, Rafael Gracias Voy a estar con la niña ¿Lo espero ahí? Bueno, pues Pero no se junten mucho Con esto No, bueno Muy bien ¿Qué ustedes Están haciendo? Venga, venga, tranquilo Venga, venga Venga, venga ¡Lazo! Óiganme No me quiero meter En lo que no me importa Y no quiero ser machista Pues la próxima vez Que se dediquen a procrear Por favor Un hijo varón Así yo tengo un nieto varón Para que este legado De cositas rarísimas Que hay en mi familia No desaparezca Con este par de cretinos Gracias, mamá De nada, mijito De nada De nada Oiga, segundo Hágame un favor Y lléveme a bailar Por supuesto, madame ¿Tango o champeta? Las dos cosas Camine Adiós Permiso Segundo Eche, eche Segundo Ay, yo te lo dije Te lo dije Mi mamá con unos tragos encima Es que... No, no No importa Al final de cuentas Ella siempre dice la verdad ¿No? ¿Qué pasó, Rafael? A ver, Matildita Esto ha cambiado mucho ¿Sí? Sí, y con este problema De orden público En el que vivimos Restringieron por completo El acceso a la zona De desembarque Entonces No entra ni el presidente Le advierto Ni el presidente No se preocupe, Rafael Tranquilo Usted siempre es tan chicanero ¿No, Rafael? Y usted siempre es tan chicanero ¿Qué? Ahí está No, no, no Esa no es Es hielo Lo que pasa es que se pintó el pelo No, no No, Julio Esa no es Venga, ¿y no es la que está allá de rojo? No, esa que va a ser tampoco Es una zapata Ay, no Sería que mi muchachita No pudo viajar A mí me parece Que toda esta gente Viene de otro vuelo No, no Esos vienen de allá De Buenos Aires Miren, miren, señores El bobo ese con el bandoneón No falta el con su padre Ay, ay Pero ya ha salido Casi todo el mundo ¿Sería que le pasó algo? Allá está No, esa señora Está embarazada, Diana Sí, esa no es No, no No, se parece mucho Pero no es Se parecía Hola Mamita ¿No me va a dar ¿No me va a dar un abracito? Mamá Mamita 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 ¿Y Juliana? Se la llevo a la enfermera ¿Para qué? No sé, Juan Mira, si necesitas algo de mí Dime Dime qué quieres que haga ¿Sabes qué cosa quiero que hagas? No quiero ver a nadie más No quiero tener más visitas En lo que va del día Está bien Como tú quieras ¿Sabes qué? Tampoco te quiero ver a ti Ándate, ¿sí? Quiero descansar Dime qué pasó Le dije que viviera sola Pero perdóneme Yo no fui capaz de no decirle a su mamá No, ya no importa Mamita Mamita, ¿está bien? Ay, Dora Dora, mi amor Dora ¿Por qué no me había dicho nada, mi amor? ¿Por qué? Mamita, perdóneme, ¿sí? Dime un abracito, venga A ver, jovencita Usted tiene cara De saber qué es lo que está pasando, Diana No, le juro a Madi Chirley Que yo no tenía ni idea ¿Diana? Diana, ¿ese hijo es de Don Juan? La reacción de Ana María Es completamente normal Sí, doctor Vaquero Pero esta es mi primera vez ¿Me entiende? Y yo... Tengo un poco de paciencia Mire, pero ¿hasta cuándo va a seguir así? Eso sí, no te lo puedo asegurar Porque cada mujer reacciona De una manera diferente ¿Pero qué debo hacer, doctor? ¿Por ahora? Esperar Pero por lo menos Es conveniente que me quede, ¿no? Ah, sí, claro, claro Porque independientemente De que ella esté así Su presencia es importante para ella ¿Y sabes qué? No te preocupes No te preocupes Que el trabajo No solamente lo tienen que hacer ellas Nosotros también Sí Sí, sí ¿Cómo se siente, Matildita? No, yo la entiendo Pero... Esos son golpes Pero piense Que va a tener un nieto Que la va a cuidar Y la va a dar mucha felicidad Procedimiento La señora Matildita Y la niña Van con este servidor Hola, Rafael ¿Usted se las va a llevar Para que después tengan Que empujar ese carro Cuando se vare? Bueno, primera vez en la vida Que tiene una buena idea, señor Pídame un taxi ahí Subalterno Bueno, ¿ustedes quiénes Se van conmigo? ¿Qué? A ver Papi, eso Ay, es correcto No, a ver Ayúdenle ahí a Matildita Suban ahí Ay, musculito ¿Le quedó grande o qué? Con el crío Suba la niña Bueno Téngame mucho cuidado Con el móvil No, no Eso es una mínima No, no No, no Te voy a hacerle daño Te voy a bordo No fuimos Te voy a hacerle daño ¡Cabrita! Bueno ¿Y qué? ¿Las apuestas cómo quedaron? Ay, les apuesto 5,000 al Colorado Que eso es un... Puritanetica Pero van a saber ¿Qué es el de Don Juan? Ay, para mí que Dora Metió las patas Fue por allá ¿Y usted, José, qué dice? A mí como que no me parece Decente hacer apuestas En este caso, ¿sí o no? Ay, yo de verdad Espero con todo mi corazón Que tanta dicha sea cierta Pero qué pesimismo ¿Y por qué no va a ser cierta? Yo creo que un hijo Lo cambia a uno completamente A Juan no creo ¿Por qué? Tenle fe al tipo Se ha portado muy bien, ¿no? Es que eso es lo que me preocupa Ese cambio tan radical De un momento a otro Me parece que Se va a estallar En cualquier momento No sé ¿O se comprometió realmente Con su proyecto de vida Con Ana María? No, Alejo Por favor A mí hay algo Que no me convence ¿Pero qué? ¿Exactamente qué? ¿Por qué no? No sé Cómo decirte Pero es como Como si Juan Tuviera una doble vida O algo así ¿Qué doble vida? ¿Qué hace? ¿De noche se vuelve Un celador? ¿Tú crees que Él se olvidó así Tan fácil de la celadora? ¿Después de tanta obsesión? ¿Después de que quería Casarse con ella? Oiga, ¿qué será De la vida de la celadora? Hablando de la celadora Cuéntame ¿Qué era lo que tenía? Porque hasta tú Sucumbiste a sus encantos ¿Qué encantos? ¿Qué sucumbiste? Nadie Yo Me parece una persona No sé Tengo afecto Y mucho respeto ¿Pero qué era lo que tenía? A ver ¿Cómo te explico Lo que tenía Dora? Tenía que era Una persona muy transparente Una persona dedicada Una persona trabajadora Y además Tenía la virtud De estar muy buena De estar ¿Ya no está o qué? Yo no sé si está Supongo que sigue estando Lo que pasa es que Habla uno así Porque nadie sabe nada A ese tiempo Nadie sabe nada Y para tu gran tranquilidad Tu hermano Juan tampoco No, es que No es lo que me preocupa Ni mi hermano Ni la celadora Ni tú Me preocupa la bebé Que acaba de nacer A mí no ¿Sabes que yo tengo Mucha fe en Juan? ¿Qué tal Ana María? Pobre chiquito Chao ¿Está molesta? Pues Porque Si está molesta Dorita lo único Que quisimos fue Hacerle este Recibimiento sencillo De las personas Que Que la queremos Sus amigos Don Rafael ¿Cómo se le ocurre? Al contrario Estoy muy contenta De volverlos a ver ¿Y cuánto tiene? ¿Es un niño? Ah, no No, todavía No he querido saberlo Ay, sí Esa sorpresa Siempre es muy bonita En estos casos Porque si es niño Le tengo el nombre Como le suena Ya Ajá Bonito, ¿no? Lindo Sí, es muy bonito Muy bonito Pero me gustaría Que fuera como más colombiano Sí Pues Bueno ¿Y qué hay del papá del niño De Jefferson? ¿Quién es él? ¿Qué nos cuenta? En la casa les cuento Todo Nos va a entender Sí, señor Adora, adora Dulio, Dulio No se lo deje arrimar Que nos lo rayan ¿Yo? ¿Yo? Tanto que usted me critica Tanto que usted me regaña Y mire quién terminó Metiendo la pata Y bien metida Ya, Marichilei No revuelva las cosas Y no me haga hablarte Asuntos de familia Aquí con estos dos Bueno, eso es para que Lo tenga en cuenta Ya lo tengo en cuenta Pero a mí me parece Que Dora Se pudo haber casado por allá Negativo Yo no le vi ningún anillo Y no crean que no me fijé Ay, Marichilei Ahí están pintadas Ustedes las mujeres, ¿no? Chismosas Cizañeras Metidas A ver, ¿en qué más se fijó? En todos Es más Yo creo que Dorita Tiene unos siete u ocho meses De embarazo Ay, no, no, no Tampoco, tampoco Marichilei Yo no creo que Dorita Se haya ido en embarazo De acá, tampoco Ay, José Bueno, ¿y usted ¿Qué cree que ha estado Hablando todo este tiempo? Mire, que si eso es cierto Se va a armar un problema En el marco de un aquí ¿Cómo así? ¿Dora se vino para Colombia A dañar el matrimonio De don Juan? ¿Cómo está esta persona? Gaciosura ¿Cómo está, Juliánita? Ay, yo, 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 yo ¿A quién te pareces tú? ¿A quién te pareces? ¿Te pareces a tu papito? ¿O a tu mamita? Qué bella ¿Sabes? Yo sé que Yo sé que Ni tu mamá Ni yo Somos los mejores ejemplos Para ti Pero Te prometo que Todo va a ser diferente ¿Sí? Todo va a ser diferente Contigo ¿Sabes? Vamos a hacer silencio Porque tu mamá Está durmiendo Y está de un genio Terrible ¿Eh? Calladita Sin calladita Pero muy bobita Ella Donde teniendo un hijo De semejante hombre Semejante Lempo De macho No, no, no Millonario y todo ¿Cómo no va a reclamar Sus derechos? Ella lo necesita Son sus derechos Vea, María Y le voy a decir una cosa Así Dora reclame Ese hijo Nunca lo van a reconocer Los frutanetos Te parece que no conociera A esa gente Por Dios Ágale Métale terciera Para que A ver, a ver Pero pregunto yo Entonces ¿Para qué estamos nosotros? Aquí todos somos testigos Que don Juan Fue a pedirle matrimonio A la casa Dorita ¿O no? Y bueno Si hay que atestiguar Pues atestiguamos Pero yo no voy a dejar pasar Esa oportunidad La única De tener una vida mejor Ayudamos a Dorita Y ella nos ayuda a nosotros A ver, a ver Es tan oportunista ¿Sí? No, no, no ¿Qué oportunista? Más bien apúrele Métale la chanqueta A ver, vení Yo creo que está recalentando Métale direccional Cuando se vaya A meter a la izquierda ¿Quién es el nombre de ese chico? Me toca decir el nombre de ese chico Buenas Pues ve ¿Cómo supo? No me contaron en su casa Pero ¿Cómo salió todo? Bien, muy bien Fue una niña, ¿cierto? Sí Se va a llamar como mi mamá Sí Ay, qué bien Ajá Venga ¿Qué? Permiso Ya vengo ¿Qué pasó? ¿Usted ya le contó a su papá? No No Mire, preciso cuando sentí Que tenía el valor Para contarle nada Pasó lo de Ana María Y pues ya se podrá imaginar Bueno, pero si quiere Hablamos los dos con él No Sería peor Además es posible Que lo vea como el culpable ¿Entiende? No, pero es que a mí no me importa Si sirve de algo Julián De verdad Mire, muchísimas gracias Pero es mejor que yo se lo diga Gracias ¿Cómo cree que lo tome? No sé Lo que sí sé es que Ay, se va a sentir muy decepcionado Yo no sé qué nos pasó No sé qué nos pasó No sé Pues nos descuidamos Eso me puede pasar a cualquiera Mi amor Ah, ¿qué hubo? Eh, Alejandro ¿Qué dice? Julián vino a felicitar a Juanpa Lindo detalle Bien Hay que esperar a que salga Sí, señora Qué horrible De verdad, qué horrible Me siento tan mal engañando a mi papá Bueno, pero tranquila, Catalina Mire, yo sé que usted va a encontrar el momento exacto En donde le va a poder contar Y le va a explicar todo lo que pasó No entiendo cómo pudimos ser tan brutos, Julián Cualquiera se hubiera esperado una cosa como esta Ay, ya Tómese una cervecita Viene, viene, viene Ahí viene Ahí viene Ah, seguro Julio, vaya por las maletas Sí, señor Oiga, vaya, vaya Oiga, qué vaina tan cara Qué carrera tan cara El colmo, señor Tranquilo, Rafa, ahí que yo le repongo la pelu No, no es por eso ¿Cuánto le son? 50 mil pesos 50 mil pesos Ay, me pueden disculpar un segundito Es que quiero hablar con mi mamá Claro ¿Me parece bien? Sí Oiga, ¿y se supo algo? Todavía no Oiga, ¿y cuál es el misterio? Pues sí, el que nada, nada teme, ¿no? Ay, marichile, ya dejen el chisme No fue suficiente después del aeropuerto hasta acá Ni que fuera bruja para saber Qué fue lo que hablamos por el camino, ¿no? Tan difícil con usted Ay, Diana, usted parece la embarazada Qué pereza Si Dorita y doña Matilde se encerraron Es por algo Y esto se va a poner bueno Viene, Mestre No, no, señora Oiga, usted está desafiando mi autoridad Sí, señora Con todo respeto, usted tiene que ir esta noche al lanzamiento Y además no me parece que esté tomando aquí Esto es una clínica Y yo le estoy dando a usted una orden Pues voy a hablar con don Alejandro A ver el qué piensa Segundo, usted ya me tiene aburrida Con su actitud y con su grosería Pues lo lamento infinitamente, madame Pero últimamente he tenido muchísimos problemas Por hacerle caso a usted De manera que arregle con sus hijos Y yo después le doy gusto en lo que quiera Con permiso Hola, Patricia Dígame una cosa ¿A usted no le parece que segundo a mi cocinero es marica? Tantas veces que le dije a Dora Tantas veces que no se metiera con ese señor Usted debió haberme hecho caso Mamita, ¿y qué quiere que haga? Que llore todos los días de mi vida Por lo que pasó Pero tampoco me conteste así No se ponga a la defensiva Entiéndame Yo lo único que no quería Era que se repitiera mi historia No, mamita Entiéndame usted a mí Mira, lo lamento mucho Si mi nacimiento Le complicó la vida Pero ¿quién dijo que a mí me va a pasar lo mismo? ¿No? ¿Estás segura, Dora? ¿Estás completamente segura? ¿Acaso usted no se fue a hacer un curso de aviación Y qué pasó? Mire, mamá Alguna cosa me voy a poner a hacer No se preocupe Sí, ¿pero qué? Dígame, ¿qué? ¿Se va a volver a meter de celadora o qué? No sé, mamá Cualquier cosa Pero nunca le voy a echar la culpa a mi hijo Porque él no decidió Él no Escogió venir al mundo Y jamás Jamás en la vida Lo voy a hacer sentir como Como si fuera una carga para mí mail 单 bases Debe el , mamá Todos Tres sie Es